Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. ¿Puede el consumo de jamón causar cefaleas? Si alguna vez has experimentado dolores de cabeza después de comer jamón, este video es para ti. El jamón procesado contiene nitratos y nitritos, conservantes que pueden causar la dilatación de los vasos sanguíneos en el cerebro. Esto puede provocar cefaleas, especialmente en personas con migrañas. Además, el glutamato monosódico en el jamón puede ser otro desencadenante de cefaleas. Llevar un diario de alimentos puede ayudarte a identificar si el jamón es el causante de tus dolores de cabeza. Si es así, considera reducir su consumo o buscar alternativas sin estos aditivos. Gracias por ver nuestro video. No olvides suscribirte y compartirlo. Hasta la próxima.